Hemos estado 8 meses con resultados satisfactorios. Hemos estado garantizando la soberanía nacional en aguas restituidas por la Corte Internacional de Justicia en el Caribe nicaragüense. Hemos estado navegando el río San Juan, garantizando el cumplimiento del Decreto 79-2009 del Presidente de la República, que regula la navegación en el río San Juan. Y hemos estado también garantizando la protección de las fronteras estatales, frente al narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración irregular. Nosotros este año hemos tenido una intensa actividad en los bordes fronterizos, fortaleciendo en todo momento la estrategia de muro de contención y neutralizando, rechazando y capturando la mayor cantidad de droga posible. Los últimos resultados son obtenidos en el sector de Paso Caballos, Corinto, por parte del destacamento del Distrito Naval del Pacífico, con la captura de 313 kilogramos de cocaína y la persecución de una lancha que fue capturada al final del operativo. De igual manera, hemos tenido resultados exitosos en la realización de nuestros planes de protección frente a desastres naturales. La realización de la preparación incluye el entrenamiento de las comunidades, la formación de líderes, incluye también la puesta a punto de los sistemas de alerta temprana en toda la franja del Pacífico y la articulación de nuestros esfuerzos a través del Estado Mayor de la Defensa Civil con los del Sistema Nacional de Protección de Desastres, el SINAPRED, organizándonos todos bajo el mando único del Presidente de la República para estar en capacidad de responder ante cualquier eventualidad que se produzca en nuestro país. De igual manera, hemos participado de manera decidida a nivel nacional con todas nuestras fuerzas y medios en los simulacros nacionales organizados por el SINAPRED con éxito, digamos, en tanto que la población se ha sensibilizado y ha demostrado las capacidades alcanzadas en estos últimos meses. ¿El combate al avigiato también? También hemos realizado acciones importantes de seguridad en el campo, de protección de la cosecha cafetalera. Ya prácticamente en la cosecha de 2015-2016 no se realizó ningún hecho delictivo de envergadura en el campo nicaragüense. Y hemos estado también golpeando de manera sistemática las acciones del avigiato, recuperando más de 460 reces en los últimos meses y restituyéndolas a sus legítimos dueños. ¿Cuáles son los puntos de Nicaragua más faltados en este delito? Bueno, hemos logrado, por decirlo así, los mejores resultados en la quinta región militar, en los sectores de Huaco Chontales y hemos tenido también buenos resultados en el sector del Triángulo Minero. Por su parte, el primer comando militar regional ha hecho lo suyo, ha realizado captura fundamentalmente de ganado que estaba a punto de ser contrabandeado a Honduras y ha sido retenido y requisado y puesto a las órdenes de las autoridades correspondientes.